Bronjito, ven a limpiarme las orejas ahora mismo. Uno, con olor a cartucho. Dos, con olor a jamón. Tres, con olor a bistec. Cuatro, con olor a boniaco. Cinco, con olor a capricho. Ven acá, ven acá. Ven acá, ahí, ahí. Ahí, no, es que tienes que entender que las orejas hay que limpiarlas, mi amor. Hay que limpiarlas porque lo tuyo es mucho para un cartucho. No, y yo soy una madre preocupada, mi amor. Preocupadísima por ti. Así que no es normal que tú tengas que ir al veterinario porque la doctora dice que tú te la quieres comer. Entonces, ahora no vas a ver más a la doctora hasta nuevo aviso. Porque el amor no se puede reflejar así. La amas y te la quieres comer. No, 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 no. No, perdón. La amas y la quieres morder. No, 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 no. Perdóname, pero no. Ven acá, bronqui, dame tu oreja con olor a molleja. Ven acá, bronqui, dame tu orejita con olor a mariquitas. Dame tu corazón con olor a amor. Dame levadura con olor a miniatura. Estas orejas. Mira esto, bronqui. No puede ser. Porque si no, ¿cómo vas a oír cuando te digo que te amo? ¿Cómo lo vas a oír? ¿No lo vas a poder oír? No lo puedes oír. Es imposible que tú oigas todo lo que yo te quiero. Con esas orejas sucias. No, mi amor. No, mi vida, no. No. Porque entonces te digo te amo y tú oyes. Otra, una barbaridad. ¿Tú me entiendes? Yo te puedo decir te quiero y tú puedes oír no te quiero. Yo te puedo decir te amo y tú puedes oír no te amo. ¿Ah? Ja, ja. Con las orejas sucias. Por eso es que yo te digo, bronqui, no te comas eso y tú te lo comes. Por eso yo te digo, bronqui, pórtate bien y tú no te portas bien. Bronqui, no labres y tú no, no, no. No puede ser. Ya están limpias. Ahora sí. Ahora sí vas a escuchar todo lo que yo te digo. Y como no hagas lo que yo te digo, no es por un problema de las orejas.